¡Buenas, buenas, 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 señores! Aquí estamos nuevamente, bienvenidos. ¿Cómo andan? Con nuestro mate en la mano. De vuelta en ruedo. El abrazo enorme para todos mis compañeros de laburo, para la estricta que me manqué la semana pasada, que no estuve. Estuve ahí, relancé la fórmula Galván Galván para salir del ajuste. Y estamos acá de vuelta a pleno, señores. Durante toda la mañana. Un programa espectacular en el día de hoy. La invitada, Sandra Borg, viene hoy. Buena invitada. Viene Maca Rawson Paz también. Va a traer unos tips de belleza. No es de lo mejor que tenemos, pero va a estar espectacular. No viene Perprensa, ¿no? A mí me prometieron que no venía Perprensa hoy para que yo vuelva al programa. ¿Viene? Oh, bueno, viene. Va a estar Perprensa. Tenemos a Paula Azaña, que es embajadora de Paz. Y vamos a estar cocinando con Juancho y con Gonzalo. Así que un montón de cosas para el día de hoy. Vos comunicate con nosotros. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Como hoy es mi vuelta al programa, vamos a dar los cuatro juntos de vuelta. Quiero que ustedes del otro lado, que siguen el programa hace mucho, que algunos están enojados porque estuvo solo Emilia en PH. Ya estuve viendo mensajes. Es más, Tomé. Vamos a estar hablando de eso también. Quiero que ustedes definan el programa en tres palabras. A ver su creatividad. Tienen que decir, mañana nuestras es tres palabras. No más. Si mandan más de tres... Espectacular, podría ser una. Si mandan más de tres palabras, no vale. ¿Ok? Por algo están las trillizas. Tres palabras. Mañana nuestra es... Bueno, bueno, bueno. Uno, dos, tres, lo que quieran. Uno, uno, tres, tres, cero, tres, cero, cico, cero, cico. Me lo mandan y estaremos leyéndolos cuando ingresen ellas. Que vienen a teñir de dorado la mañana. Son María Emilia, María Eugenia, María Laura, las trillizas de oro. ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Chichichi! ¡Chichichi! ¡Uh! ¡Heló! ¡Con calma! ¡Hola, mi amor! ¡Qué fin de semana sin ti! ¿Cómo le va a mi rey? Sin mí, pero lo vi igual con animales de granja, con algo extraño, ¿anduvieron ustedes o no? ¿Animales no? ¿No? ¿Eran los más animales? Eran ellas que las compartieron chanchitos. Ah, también. Me bordaron tan mal, tan mal. Yo dijiste, me quedan ahí hasta la vuelta. ¿Qué le tiró? Unos días muy activos estuvieron ustedes sin mí. Muy activos. A mí me iban llegando los mensajes. Están las chicas con Tiner. Están las chicas con T-SOP. Están las chicas en un momento de meditación. O sea, estaban en todos los programas. Estábamos todos. ¿Te acuerdas de un momento de meditación? Gran programa. Para gran programa. La verdad que extrañé. Pero lo que más extrañé es sacarte la bombilla. Bajala, bajala. Bajala. Me tocaron dos días seguidos con prensa. Ah, claro. No te quiero mucho, hermanito mío. Pero no es lo mismo desarlocharle a él que desarlochar a prensa. No traspira las mismas hormonas. Una de las chicas es la que tiene, no sé cuántos clubes de fans. Tiene como 50. Se pelean entre todos. Tenemos que unirlo. Basta. Está en 40 clubes de fans. Me llegan notificaciones de todas las patrillas y las esterias. Las esterias. Las esterias. Las esterias. Las esterias. Momentos. No sé cuál, claro. Ah, mirá cómo tiró momentos porque son su preferida. No quería que no los nombres. Momentos. 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 Una de todas ellas hicieron un videíto con nosotros así, bailando. Que sí es que me gustó. ¿No lo vieron? Sí, sí, sí. Está bueno. Claramente. ¿Y usted estuvo toda la semana con el botón cerrado? Sí, todo. No, andaba con el botón cerrado así, buscando quién me lo abra. Buscando alguien que se lo desaproche. Todo el tiempo buscando quién me lo abra y no me lo abría nadie. Y bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno, hoy me coca antes del tiempo porque hoy me reca de frío. Me gustan mucho los suéteres que tienen. Bueno, lindo. Hablando de Roma, entonces vamos a mostrar quién nos vistió hoy. ¿Quién nos vistió? ¿Quién nos vistió hoy? Paula y Agustina Ricci. Tenemos unos ensembles, porque no es solamente la parte de arriba. Tenemos abajo también unas remeras divinas. Yo, Laura, por ejemplo, tiene una camisa remera espectacular. Y arriba con su poncho, tejido divino en un gris peltre, combinado con peltre. Me encanta. Es un ponchito. Momentito. Con camel. Y botas. Hoy vinieron. Pero como no son de Paula y Agustina, entonces digo, bueno, bien. Esto, yo también tengo un saco divino. Las vedettes son las flores, el bolsillo, mirá qué lindo. Y abajo tengo también una remera de ellas, pero miren lo que es. Es muy lindo. Todo bordadito, chicos, bordado como bordado. Divino. Oh, el laburo que debe llevar eso. Y tiene perlitas y además muy lindo. Y ahí está Cerla Caron, mirá. Cerla, exacto. Y Emilia tiene un ponchito con una remera abajo que tiene unas mangas muy lindas tejidas al crochet. Y tiene... Traeme la guitarra que empieza la zamba. Miren qué divino. No, no, divino este poncho. Este poncho me lo clavo yo, ¿eh? Te digo. ¿Te lo clavas? ¿Qué? Yo no voy a decir nada. Digo, que me podría quedar bien a mí, digo, no. Miren las mangas de la remera, mirá las mangas de la remera. Divina, divina. Todas tejidas. Esta se anotando, ¿eh? Tiene puntilla y crochet. Chicas, el jueves vamos a ir a verlas. ¿A las? Sí, a las. Preparen, prepara la valija. Preparen para la valija. Que se va todo para final. Muchas gracias. Y tenemos billú de luna, como siempre. Yo tengo estos aros que le dije a Melu, Melu, ponémelo que son divinos. Son divinos. Muy lindos. Mirá lo que son. Son lindas de Ñuble. Los míos son de Caray. Mirá qué divinos. Abande María. Emilia tiene Caray, que viene mucho Caray, como yo dije. Y Laura tiene un colgante. Tengo la... Pero tal vez si no, no se ve. Pero miren qué lindo este colgante. ¿Qué? Ah, sí. Ah, no. Muy lindo. Armo. Bueno, como les cuento, tuvimos un fin de semana muy... Clima, perdón, va a llover. Va a llover hoy, no ahora, pero más a la tarde sí, en algunos lugares. No se va a ver una lluvia toda parejita en algunos lugares. Mañana también va a estar medio en un ladón. Suele pasar ahora, viste, que antes cuando llovía, llovía en todos lados. Ahora, por sectores. Acá no, acá sí. Mañana también está medio feo, también. Y el miércoles ahí, el jueves va a salir el solcito, jueves, viernes, salve, domingo. Pero temperaturas bajas, chicos, olvídense de la temperatura que tuvimos el sábado. El sábado tuvimos una temperatura y un día alucinante, como una despedida de otoño, porque ya viene el invierno, recién el mes que viene. Bien, nosotros nos fuimos al campo. Mirá. Nos fuimos al campo el viernes. Al campo. Tuvimos un recorrido porque fuimos y volvimos. Exacto. El campo adentro. ¿Qué pasó? Nosotros ya teníamos el pijama party de hace mucho. Con vacas y todo, no. ¿Cómo no? Había unas vacas divinas. Entonces nos fuimos al campo, pero, opa, me llama a mí, a mí me llamó Andy, a mí. ¿El campo era tuyo? Emilito, no, espera. ¿El campo era tuyo? Esperá, Emilita me dice, el sábado, el sábado tenés que, ¿te gusta? Uy, qué bueno, qué lindo. Y acá en el programa se va a hacer una temática. Pará, mirá, viene bárbaro que lo digan. Porque acá hay un mensaje y sé que hasta hubo notas con eso, porque muchos se quejaron. Dicen, las bancos a full. No me gustó la producción de PH. No tienen presupuesto para dar sillas más. Cuando vi que se sentó solamente Emilia, cambié de programa y me indigno. Beso grande para los cuatro. Yo voy a aclarar una... Aclaremos eso porque... Voy a aclarar una contestación. Porque mucha gente quedó enojada. Acá las únicas que estaban de más eran ellas. Te explico por qué. Porque me invitó a mí, Andy. Raro. Y a último, esperá, a último momento me invitó a mí, me dijo que sí, a ver si te parece. Y yo le dije, ay, pero Andy, ¿te parece? Y podemos ir a un bloque cada una. Entonces después vino el camarín, el sábado, y dijo, chicas, porque obviamente estábamos en el campo, vinimos las tres, y bueno, fuimos las tres. Sí, no, sí, vengan todas, vamos las tres. Claro, fuimos las tres. Pero ya la producción tenía presentado en todo el esquema una trinta. Imagínense yo que yo dije, ahora voy a comer, me mandaron al rincón. En realidad, en realidad, a nosotras dos también nos hubiera gustado estar sentadas en la mesa. Porque la mesa no era chica, era grande. No había plata para cada una. No se chita más. Y bueno, pero qué sé yo. Parece que apabullamos. Tampoco te vas a poner a pelear en el aire. No me pareció tan importante. Abulio, porque vos te quedaste. Ah, qué viva. No me pareció tan importante. Tampoco íbamos a estar, no, que yo me quedo, no, que yo me quedo. Bueno, mujeres educadas, dijimos, ustedes aparecen en el último bloque, y nosotros con Laurita hicimos la cabecita abajo y seguimos. Hicimos así. Bueno, pero vamos a comer dos pinches, una albóndiga, que todavía no sé qué comí. Bueno, sabía algo todo como todos juntos. No me pareció tan grave. Bueno, bueno, pero... Bueno, ¿qué pasó después? Nos volvimos al campo. Y sí, porque las chicas no se estaban esperando, las chicas. Y a pijama party dos días. Claro. En Branson, tampoco era acá en la vuelta, ¿eh? Bien. Branson. Muy divertido, lo pasamos bárbaro. Saludo a toda la gente de Branson, los kohis son de Branson. Yo la única vez que estuve fui a la casa de Latina. Un lugar divino. Bueno, nosotros fuimos con los de Sex and the City y se los recomiendo, chicos. Algunos que están medio bajoneados y todo. Un poco de campo. Grupo de amigas. Porque así sea, grupo de amigas. De amigas, amigas. Yo no. Confesiones, alegrías, juegos. Hicimos de todo. Parece una película. Confesiones, alegrías, juegos. Próximamente. Pijama party a nuestra edad es muy divertido. Nos enteramos de cada cosa. Que quedaron en Branson. Todas quedaron en Las Vegas. Que pasa en Branson. Así dijimos, lo que queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno, así que tenemos... ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver un poco de esto? Vamos a ver un poquito el libro del campo. Porque tenemos también un back de lo de Andy, me dicen. Vamos a ir por orden. Vamos por orden. Después nos fuimos al campo. Bien. Después nos fuimos a PH. Y después Coca se fue al teatro. ¿Nos podemos sentar? ¿Cómo quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Sentarse? Nos sentamos y vemos entonces... ¿Cómo fue el pijama party de la actriz y en el campo? A ver, confesiones, intimidades, amigas, sexo. No, no. No, no es película, no. No, no es película, no. ¿Qué suerte que me hiciste en todo esto? ¡Qué suerte que me hiciste en todo esto! ¡Que te llovió ayer! ¡Y hoy está helado! ¡Qué hermosas de todo esto! ¡Hermosas! Está mezclado el sonido. Fijate que debes tener dos ventanas abertas porque había dos amigos. Está mezclado el sonido. Poné de nuevo que fuimos a saludar a las vacas. Porque en el campo si no hay vaca no es campo. Bien, mientras lo buscan entonces recuerden. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Decime tres palabras que definan el programa. ¿Las pensaron ustedes? Me gusta, digo, son tres, las trillizas, tres palabras tienen que ser. Mañana es un programa lindo, encantador. No me queda otra. Divertido, me gusta, diverso, es diverso. Bueno, tres palabras. Si tuviese que definir este programa en tres palabras, ¿qué dirías, Emilia? Es distinto. Distinto. Alegre. Alegre. Y real. Bien, me gustó. Distinto, alegre y real. Sí. Es actual. Sí, me gusta. Terapéutico. Terapéutico, me encanta. Y feliz. Bien, actual, terapéutico y feliz, me encantó. Tres palabras que de fina mañana nuestro, Laura. Y yo digo innovador. Innovador, me gusta. Y vuelta mágica. Vuelta mágica. Bien, me gusta. Tres palabras entonces que de fina mañana nuestras. Me la mandás allí al WhatsApp, 11-330-0505. No sé qué pasa, que no me están entrando los mensajes. Ahora lo vamos a chequear. ¿Y usted? ¿Y usted? Emilia, Laura y Eugenia. ¡Oh! Empezó por ahí, o sea, era el pie servido. Era el pie servido. Y también me voy a meter en lo que digan en YouTube. Tengo ganas hoy, tengo ganas de meterme en todos lados porque los extrañé a ustedes del otro lado también. Así que ahí en YouTube ponen casetabón en vivo, escriban ahí, que así también vamos a estar leyendo. A ver qué pasó ahora sí en el campo. Dale. A ver, dale. Porque le cantamos a las vacas. Te digo que vos sabés que hay mucha gente y nosotros lo subimos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué dicen? Y después, ¿qué tomaron? Esto era la mañana. Era la mañana. Había un sol increíble porque nosotros nos vinimos con galocha, vinimos todos porque habían anunciado que por ahí el viernes a la noche llovía. Se ha corrido todo para el sábado a la noche. Este es el segundo video. No, este es el primer video. Este es el segundo video de la misma situación porque la primera parte no lo pudimos subir de las cosas que decíamos. Ah, bueno. Eso es lo que pasa. Obvio. El segundo video fuimos también y nos fuimos divertidos hasta los naranjos, claro, porque el naranjo... Eso fue ayer que estaba medio... Eugenia. Eugenia, ayer puse dos cajones de acelga, tres de rúcula. Yo no te... Oiga. Brasilia no sabe nada. Pero me faltan las uñas. Las uñas y las calabazas. Esta calura, no las saqué. Ay, Coca. Este es para matar pajaritos. Qué suerte que me hiciste traer las botas, Coca. Yo venía zapatillas. Y hoy está helado. Qué hermosas. Estábamos con naranjas. Hermosas. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo les cuento. Naranjos. Eugenia veía un naranjero, un pomelero, un mandarinero. Oye, Eugenia, no los toques todavía. No porque están ricas, Eugenia, están ácidas. Las necesitan dos heladas para que realmente tengan sabor. No, sí me gusta. Pero si están caídas. Dos naranjas. O la planta despide a la fruta cuando no soporta la planta. Me lo dijo el hijo Carlos. No es porque está madura y cayó. No, señor, no tiene nada que ver. Pesa tanto la fruta que depende el arbolito. La despide sola porque no puede bancar. Ella vio naranjas, pomelos. Me gustó. Cuando no soporta la fruta. No soporta el peso. Porque es un arbolito chiquito. Entonces se cae. No quiere decir que esté madura. Los papás de Graciela, que eran los dueños de todo eso. Eugenia desvalijó las naranjas, los pomelos. Cuando el pobre viejo vaya y dice, me voy a hacer un juguito, no va a haber nada. Lo que pasa es que ella los sacó duras. Tiene razón Emilia. Y cuando agarramos la huerta, la selga, las calabazas, los calabacinitos, Eugenia estaba como loca. No había muchas calabazas porque todavía tampoco están para sacarlas. Había una un poquito más amarillita. Desapareció. Cuando me voy a dormir, que dormía con Laura, en el piso, ¿qué? Había una calabaza. Digo, Laura, no seas grasa, por favor. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, yo te digo una cosa. Las naranjas las comí ayer y estaban con un jugo impresionante. Bueno, no se deben hacer así. No importa. La selga también estaba riquísima. La selga era una cosa así, parecía un plato. Ahora, después te hiciste un juego ahí, estaban los chanchos. Yo tengo a mis amigos, porque había patos, había gallinas y había chanchitos. Había caballos, los caballos no le dimos ni bola. Chanchitos, mirá, estaban los tres de las casitas. Había dos chanchitos, mirá. Coca y Luda, eso les pasa por desobedecer a Emilia. Se convirtieron en chanchitos. ¿Qué van a hacer, queridos? Hasta luego, mañana arranco yo el programa. Chao, mi amor. Los busco el fin de semana que viene y los traigo. Los busco el fin de semana. Chao, mi amor. Además me miraban estos chanchitos. Eso era Laura y Eugenia. Claro, se portaron mal. ¿Qué hizo? Meme, ¿qué hizo? Abra cadabra, pata de pum, les puse dos chanchos. Bueno, lo más gracioso que había, dos no eran más, dos chanchitos. Y cuando yo les hablaba... Faltaba el tercero. Cuando yo les hablaba, se me acercaban los amorosos. A ver, pará, vamos a darlo de vuelta. Pará, yo quiero ver si las reconozco, cuál es Juan. Porque ustedes siempre me hacen jugar a reconocer a la triquilla. ¿Qué pasa por desobedecer a Emilia? Se convirtieron en chanchitos. Fíjate, la de acá es Laura, porque nosotros estamos en avión, ¿ves? Esta es Eugenia. Yo, mi amor, que se aburrió. Que está en modo avión. Esa es la que viene y los traigo. Los busco el fin de semana. Yo, mi amor. No, no. Pobrecito. Y después, obviamente, el último día que fue ayer, ya a la tarde hicimos uno. Porque la que filmaba, que era una genia, Susana, que no era Jiménez, sino la Pereira, Susana era una genia. Susana se confundió de profesión. Porque es perfecta, Taimen, venga. Entonces, busca la situación, nos filmó. Yo lo de los chanchos, lo hice sola. Y atrás me filmó ella. Yo estaba sacando la selga ahí de la huerta. Entonces me pareció bajar. Y yo escuchaba que estaba hablando, mira, con los chanchos. Entonces empieza a firmar la última parte. Dice, bueno, chica, nos vamos, nos vamos. Mirá, y quedó esto. A ver, a ver, a ver. Mirá, ella dice, vamos a ver. Dice, bueno, última mañana lo de Graz. Rosas de lluvia sobre mí. ¿Qué va a parecer? Que nos van en el campo de la siela sin mi guay. Volvemos. Estamos llorando que nos vamos. A ver a los maridos de vuelta a lo cotidiano. No, y a mí lo que me pareció increíble fue Laura. Digo, Laura, ¿qué te pusiste, Laura? Para ese un leñador. ¿Quién dijo a ver a los maridos de vuelta a lo cotidiano? Claramente no quería volver a lo cotidiano. Y Laura tenía puesto una cosa feita. ¿Qué habían tomado recién? Bueno, eso me lo preguntó mi hijo. ¿Le habían puesto algo en el mate? No, mi hijo, cuando yo le mando eso, Nano me dice, ¿qué se fumaron? Perdón, claro. Lo que pasa es que la generación... ¿El desayuno fue legal? No, querido. ¿Cómo no? No. Sí, en realidad nunca desayunamos. Seguimos de largo desde las 4 de la mañana. No, no paramos de comer desde el viernes. Dice que ya no era desayuno, almuerzo, era todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que la generación de ahora, para hacer esto, necesita... Nosotros nos nací, estábamos tan contentas de la reunión y de lo que nos hemos pasado, que no necesitábamos tomar nada ni fumar nada. No, pero hay que decir la verdad. El viernes vino del Moro y dijo, Fernet, vino tinto, vino rosado. Yo no chupo. Imagínate, no sabíamos si había algo para comer. En realidad mucho no nos interesaba porque había almendritas. Eso es base. Hacíamos la base y le dimos el blanco, le dimos el rosado. No, y además que el marido de la dueña de casa, que no estaba, dijo, yo les preparo la comida. En el freezer, hasta tuco frisado para los ravioles. Es un crack. Compró todo y hizo todo. Había milanesas. Comimos salmones. Yo estaba como loca. Comimos... Bueno, nos recibieron con un salmoncito. Mucho salmón. Digo, ¿qué pasó? Nos vieron cara de que éramos pescados. Ahora, todo lo que sobró, hizo una receta coca espectacular. Lo que sobra de un pescadito, de un salmón, de una merluza, lo pones mucho con mayonesa y un poquito de aceite de oliva y lo frizas. Entonces haces copetín. Así que era, a las nueve y cuarto nos levantábamos, era el café con leche y mate, pero tipo once o once y cuarto era el rosado y el salmón. Había que almorzar, había que dormir. No había nada. Eso no lo pudimos hacer el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado teníamos que agarrar la ruta, venir para acá, hacer un programa y volver. Y dijimos, ¿Quién nos acompaña? Silencio total. Nadie nos acompaña. Nadie. Nadie, ¿no? Nadie. No, aclare que oscurece. Nadie. Tengo un montón de mensajitos, ya están entrando los WhatsApp, pero hay mucha gente saludando así en YouTube. Los que tengan ganas, métanse caseta on vivo en YouTube, que tenemos ganas de leerlos por allí también. Dice, tenés las mejores ocurrencias, solo vos podés hacer eso. Sos divina, Emilia, por los chanchitos, dice, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía que el mejor piropo que le habían dicho está más fuerte que casa de tercer chanchito. ¿Qué? Es complicado, largo, pero piénselo. ¿Qué casa? Estás más fuerte que la casa de tercer chanchito. ¿Te acordás? La casa de ladrillo. Claro, era el que no la podían voltear, ¿te acordás? Bien, Emilia. Bueno, volvió Patito y la actriz y están más tranquilas ahora que estás vos. Dice, ¿qué? Estaban alteradas. No es fácil llevar adelante sin una persona que nos dirija y nos conduzca el programa a las tres. O sea, eran horas además. Terminábamos peleándonos. No, no es eso. Mi marido de la noche, cuando llegaba yo de la noche me decía, pará, relajate. ¿Qué pasó? En un enchufe, en un enchufe, en un enchufe. Claro, nosotros nos cebamos, pero necesitamos un hilo conductor que acá lo tenemos. Bueno, muchas gracias. Un oficio les sobra. Hola, Patricia, y las extrañábamos ya, dice también por acá, Longhi. Y Lili dice, qué divina que están. Alberto, buen día para todos. Buen día. Mariana también está saludando. Bueno, recuerden, las tres palabras, sé que empezaron ya a mandármelo por WhatsApp. Mañana Nuestras es, tres palabras solamente, alegre, entretenido y real, dice Adriana de La Plata. Bien. ¿Qué más? Mañana Nuestras es lo más entretenido. Estoy en la oficina, no miro otro programa. Besos a los cuatro, dice Inés, de Barrio Norte. Bien, chicas, ¿qué tomaron? Por favor. Volviste, Pato, me preguntaba cómo organizan, cómo se sientan las tris, si se van a poner de acuerdo. Si, ¿sabés cómo se organizan para entrar? Me contradicen a mí. Esa es la manera. En el momento que yo las nombro, hacen todo distinto de como yo las nombro. Hay que poner un poquito de chispita a la luz. Es lo único que hacen en ese momento. Sano, alegre y real, serían las tres palabras. Excelente programa, chicos. Me divierto mucho con ustedes. Que tengan un buen comienzo de semana. Gracias, gracias, mi amor. Muchas gracias también. De Ensenada, saludo enorme a la gente de Ensenada, allí en la región de La Plata. Estoy molesta por el programa donde fueron invitadas y no se sentaron las tres. Me parece que fue una falta de respeto. Nosotros igual estuvimos mirándolos, dicen Mirim y Nori. Él estaba, vos estabas. ¿Te pareció una falta de respeto? No, fue lo que estaba pactado. Además, menos trabajo para vos, porque había dos que no estaban. Podemos ver un poquito lo que grabaron en el BAC para que vean que había buena onda, que no fue ningún problema. Quiero contarles que este BAC nos los mandaron nuestras divinas Luz, como nosotros decimos, las Luz, que lo hicieron porque estaban ellas con nosotros y toda esa semana estaban de vacaciones las dos Luz, las dos Luz. Que son las que suben los programas de YouTube. Los momentos trilles. Los momentos trilles que son ellas. Entonces estuvieron toda la semana y el jueves cuando nosotros terminamos el programa nos fuimos a lo de, no, el miércoles a lo de Marcela. Al jueves pensé. Y después justamente se quedaron hasta el sábado a la noche y dijeron, bueno, yo me quedo porque trabajaban el lunes y se quedaron las dos para hacer esto que vas a ver ahora. A ver, a ver. Eso es lo que pasaba atrás de cámara en PH en el sábado a la noche. Con Pepito Cibriano un encanto. Pablo, yo lo quise agachar a Pablito con Julieta Prandi, pero no. Julieta Prandi divina que la conocemos de hace años. Después estaba mi amigo el Pedrito Troglio. Fue que yo el sábado en La Plata me encontré con un amigo en común que tengo y me dijo Pedro va a lo de Andy pero no sabía que estaban ustedes también. Un encanto, un encanto. Y obviamente después estaba la conductora del noticiero de TNF del mediodía. Bilba. Otra genia. La verdad que tuvimos un grupo y a veces te puede tocar un político. La verdad que nos tocó un grupo espectacular. Sí, ¿no? Estaba Laura morfando, ¿no? Hay mucho Catherine ahí en PH, ¿no? Sí. Un poquito. Por eso a veces es extraño que no. La gente también decía como no era una mesa programada como la señora Legrán o como Marcela que va a doguay quiero decir que Marcela estuvo increíble los dos días que reemplazó a su mamá de 10. Marcela monísima con un tren. Tuviste una mesa difícil el día sábado y una muy linda el día domingo así que te mandamos un beso porque estuvimos chateando mientras ella estaba conduciendo. Entonces yo decía bueno, también puede ser un poco difícil si te invitan a lo de la señora Legrán. Claro, otro plato, otra comida, postre, entrada. En cambio acá había cáteria más, había unas cositas chiquitas, podían haber puesto dos, pero yo me estaba fijando y hay tres cámaras solas o cuatro, hay una muy en la punta y otra en el costado y la verdad que las chicas ustedes hubieran estado de nuca todo el tiempo. Claro. Ah, bueno. No está programado. No, no, no. Está programado para seis, siempre fue así. Está programado para seis. Siempre fue así. Pero yo me hubiera quedado. Yo me hubiera quedado. Pero tengo que destacar una cosa. Yo era la primera vez que iba a un programa así con preguntas tan directas a los invitados con respecto a mi situación y le quiero mandar un beso muy grande a Andy por el respeto. Porque muchas veces pueden buscar y seguir preguntando o por un lado o por el otro, pero la verdad con mucha altura y se dio cuenta de la situación y no preguntó más. Bueno, no solamente a él, sino al Ruso. Al Ruso. Que estaba la vez el productor. Gracias, Ruso. Gracias, Andy. Lo pasamos, y eso que el programa maneja ese tono que de pronto muchas veces hace que los invitados se sientan más cómodos para hablar que en otros lugares también. Pero Andy sabe darse cuenta cuándo el invitado tiene ganas y cuándo no y se genera ese clima. Se haya sentado ella porque esta invitación la teníamos desde el año pasado y nos venían insistiendo. Y Coca no estaba preparada. Por eso a último momento quiero decirle la verdad nos animamos las tres porque estábamos en un lugar que era Bransen y yo sola no iba a estar. Entonces, Eugenia dijo yo las acompaño. Y una vez que nos dijo nos acompañaba Laura y Eugenia ahí lo llamó Andy y me dijo bueno, entren. Fue realmente así. Así que nada, que tengan claro que estuvo todo bien, que no pasa nada porque igual van a seguir escribiendo. Acá hay un montón. Che, podrían haber puesto masilla siempre lo mismo. Las preguntas buscaban... Bueno, ¿cómo que no le gustó a esta chica? Che, tres palabras. Dice, moderno por el pato, bello por las trillis y nostálgico por las épocas en las que la TV era más sana. Esto lo dice Betty de Tucumán. Recuerden, tres palabras para definir mañana nuestra. Así está la gente. Estamos a tiempo de volver a tener una televisión sana. Todos tenemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a recontra, tío. El programa es respetuoso, alegre y auténtico. Dice Euge. Saludo grande para Euge también. Euge. No nos pasamos de Hudson. Es de Hudson, sí. Te pasás, viste, cuando pasamos por ahí cuando vamos a la autopista. Ah, es porque agarraron la autopista a La Plata y después la llevaron para Brancen. Hay que decir Hudson, acordate, porque si no cuando llamás para pedir empanadas tienen que decir Hamita. ¿Entendés? Entonces no es... ¿Qué? No, no, estás muy rápido. Hoy es lunes. Hoy es lunes, ¿Humita en inglés? Claro. No, no es humita en inglés. No es humita en inglés. ¿Por qué es Hamilton? Hamilton. No importa. María del Carmen y su mamá dice que el programa tiene atracción fina... Bueno, fue cuatro palabras sobre esto. Atracción fina, información y bellas. Es atracción fina. Claro, ahí está. Las re amamos. Bueno, no fue lo único que hicieron ir al campo e ir a lo de Gandhi este fin de semana. Viernes... No, ¿cuándo fuiste al teatro? Ayer, anoche. Anoche fui a ver una obra sensacional. Esperá, nosotros obviamente como la señora tenía que ir al teatro y nosotros no podíamos, yo tenía que volver a mi casa sí o sí porque tenía una cosa que hacer. Eugenia dijo vamos después de almorzar enseguida porque me tengo que ir al teatro. Nos comimos dos platos de ravioles con vino. Yo no sabía ni qué ruta era, o sea, la dos, la cuatro, la seis, la nueve. Bueno, arranquemos. En un momento salió Graciela iba adelante con las otras chicas y con Eugenia que iban a Buenos Aires y tenía un auto muy parecido al que Miria después seguía. Miria, no es Graciela. Dice, pon el Waze, no sé cómo se pone. Y ahí puse al chamán en la radio llamando por teléfono. ¿Dónde está? No es el tercer auto delante. No hay peor momento que salir después de almorzar en ninguna ruta. No hay peor momento. Pero esta señorita tenía que estar... Es a las siete, además a las siete. No, la función ayer del teatro era a las siete en el Teatro Maipo. El curioso incidente del perro a medianoche. Esta obra fui a ver maravillosa y ahora les digo por qué. El Teatro Maipo es divino, estaba lleno. Muchas gracias por la invitación. Nos dieron un palco. Fui con mi amiga Cristina, la mujer del Tano, y con mi cuñada Inesita. Pablo Larcón, Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Pablo Sultani, Marcos Rauch, Carla Calabrese, Andrea Lobera, Sebastián Prada, Manuel Victoria, Fernando Marguenet, Geraldine Farad, Mariano Caligaris, Agustín Pérez Costa y la participación especial que estaba genial, Adriana Eisenberg. Pero yo voy a hacer un punto aparte por el protagonista de esta obra. Es Iñaki Aldao. Es un chico que tiene 19 años, es la primera vez que yo lo veo, cosa que me lamento, porque es un actorazo y hacer un papel, el papel que hace, chicos, la verdad, vale la pena que vayan a verlo, porque es increíble. Es una obra larga con un intermedio, está todo el tiempo arriba del escenario y yo ya hablé con la rusa para tenerlo acá y a Pablo Larcón también. Están todos geniales, porque es una obra que no solamente es como que están actuando espectacular, sino que tiene unos efectos especiales, impresionantes, la técnica y el, ¿qué dice acá? Mapping, ¿qué dice acá? Ah, si los antiguos los tenés. No, 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 ¿qué querés? Acá dice, sí, Mapping y el video Agustín Colli. Y después tenemos el manager, tenemos el asistente de vestuario, tenemos el desarrollo de video, setup visual. Porque ustedes los han, ustedes se acuerdan. Contenidos gráficos digitales, Giselle House Carriage, bueno, tenés un montón. Y después tengo la dirección, la dirección, la dirección, la dirección, la dirección, es de Carla Calabrese, que actúa, Carla. Actúa justamente, porque es una historia maravillosa, lo que me asombró también que hay muchos chicos adolescentes, donde seguramente es un libro muy reconocido, donde seguramente se lo dan en los colegios. Entonces por eso había muchos chicos, la obra es justamente, es de Simon Stephen. Pero les digo una cosa, es una lástima, la sensación que me dio a mí, ¿no? No conocer a este chico, este chico es la primera vez que audiciona, ¿no? Y quedó como protagonista, fue a audicionar en el grupo donde eran todos que nadie los conocía y quedó como protagonista, como el real protagonista. Yo no lo conocía a nadie, ¿qué te va a dar lástima? Pero lo que me da lástima es que en este momento la obra no se estrenó ayer, la obra se estrenó hace dos meses. No, un poco menos, ¿eh? Un poco menos. Este chico tiene que estar en todos los programas de televisión porque ustedes no saben lo que actúa, porque no solamente la forma de lo que tiene el personaje, sino todo el cuerpo. Está dos horas ahí, arriba, que vos decís, bueno, tiene 19 años, hace, no sé si hará dos funciones el sábado, pero la verdad es una maravilla, es un lujo que sea argentino. Y Pablo Larconi, todos los que yo nombré, es un lujo esta obra. Esta obra, chicas, es un lujo, la tienen que ir a ver porque es maravillosa. Es una cosa, se estrenó a Broadway, se estrenó en Broadway, en Inglaterra, está todos los días en Broadway, lleno todos los días el teatro Cola, y me gustó, me encantó ver el teatro, es una producción, muchas gracias por la invitación, por la invitación. Es una invitación, Coquita, de Stage Company, es la producción. Exactamente. ¿Fuiste abajo a los camarines? Fui después a los camarines. Pablo Larconi se había ido rápido porque tenía que subir, tenía que meterse en el subte y no llegaba al subte, porque aparte ayer estuvo la final de una serie que no la hemos nombrado, Juego de Tronos, que todo el mundo salía pero trabajando para ver. Tengo, cuando salió Iñaki, tengo el video. Ahí está, mirá. Me encontré con vos, ¿te parece que es ese tabón? Sí, sí. Yo podía creer que vos protagonizabas esa obra, es maravilloso, porque es el principio de Castellontal, pero, ¿cuántos años tenés? 19. Qué mal, qué mal. Muchas gracias, sencilla. Un placer terminar el programa, ya te van a llamar para que venga con Pablo. Dale, me encantas. ¿Los días viernes, sábado y domingo? Acá. Acá en el Maipo. ¿Cómo se llama la obra? El curioso incidente del perro medianoche, viernes, sábado y domingo en el Maipo. Chicos, no saben lo que. Qué amor, qué bueno, qué alegría, ¿no? Ir a ver una obra de teatro así, salir llena, plena. Una maravilla, tendría que estar todos los días y dos funciones llenas. Igual dicen que el teatro... ¿Sabe que está esta obra? Porque nosotros cuando fuimos, ¿te acordás a ver tu estreno? Estaba el cartel. Es la misma gente de prensa y todo, por eso... Tiene que ser más popular. Los precios del teatro tienen que ser más populares. Sí. Para que todo el mundo vaya a verlo, no solamente en el cine. Tiene que ver todo el mundo esta obra, como muchas, como la de Walter, como las que fuimos a ver Un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo, Corus Line. Tienen que bajar los precios porque la gente se merece ver buenas obras. Esta es una. Sí, no sé si bajar los precios, pero deberían tener una... Sobre todo teniendo en cuenta la época en la que estamos, que está difícil salir, la guita no alcanza esto, debería haber algún día una función más barata o una especial o algo que haga... Claro, algo que haga que estimule el teatro. Porque aparte es un buen momento del teatro argentino y hay mucha gente... Viste, vos lo dijiste recién, hay gente que es del teatro. Yo no me considero gente del teatro a pesar de que estoy ahora probando, laburando, pero no soy de ir, a ver, no tengo esa... Esa costumbre, digamos, del hábito. Pero cuando empezás le tomás ese valor y te dan ganas de ir mucho más. Porque no es lo mismo ver una obra que ver una película, o sea, está claro que no. Y eso debería incentivarse, sobre todo en un momento en el que se le da mucho el aburro a los actores y sobre todo en un momento en el que hay muy buenas obras. Debería haber algo que genere... Porque es increíble, la crisis que tenemos... La posibilidad de que la gente vaya, claro. Esta crisis que tenemos este año tan importante en el país, hay tanta obra de teatro, ¿por qué no hacen como en el cine el dos por uno? No hay en el teatro dos por uno. Algunos empezaron, tienen que empezar a hacer dos por uno. Ayer ponele, lo vi a Rizzo, ese es el mío del pueblo, no me acuerdo en qué programa, y tiró el chivo del teatro, obviamente, que es típico, me parece lo de Mauro Vial, está, nada que ver, está hablando de política, no le dieron ni bola cuando tiraba el chivo, pero tiró eso, hay dos por uno, tal día, empezó, empieza a ver, tienen que hacer los teatros, algo para que la gente... El diseño de sonido, perdón, Eugenio Mellano Lanfranco, es impresionante, también la adaptación en castellano que la hace Carla Calabrese, que la dirige y actúa Carla también. ¿Por qué dicen que es tan innovador la puesta en escena? Y porque vos viste la película Unamente Brillante, la de Russell Crowe, viste todos los logaritmos y todas las cosas en 3D que ponen. En 3D, bueno, es, fíjate, no lo entendés mucho, fíjate que me parece que Angie tiene un tráiler para ver, porque no solamente es rica la obra. Me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. Pero ese, esa es la versión española. No, ese no es el de acá. Es la versión española. Yo soy inteligente. No lo pongas porque yo creo que, Maxi, cuando fue quien me habló, quería poner el tráiler él de, justamente de Iñaki, pero es una obra innovadora desde el punto de vista teatral y desde el punto de vista escénico. Claro, porque son muchas obras que vos decís, no, esto no lo puedo llevar al escenario porque no lo puedo hacer. Se puede llevar, chicas, estás en Broadway, estás con una técnica impresionante. Aparte hay movimientos, o sea, es muy calibrado la manera en la que se mueve. Es una obra con un libro. Hay momentos que se transforman en una estación de subte, por ejemplo, que se olvida esa parte. Es una obra tan rica que es tan moderna con los efectos que es innovadora. parece como si hubieras en el siglo, la verdad, maravilloso. Y por eso, y me da lástima que la gente, no me da lástima porque el teatro estaba lleno, pero la gente tiene que saber. Sí, la gente sabe porque yo, le dijimos, bueno, queremos ir nosotros también, creo que vamos el 2 de junio. Con qué suerte, avísame con tiempo porque está lleno. Esa de boca en boca es maravillosa. No te voy a mostrarlo así, pero de boca a boca después con la situación económica del país. Cuando llegó boca a boca capaz que ya la bajaron. Y hay que verla toda, hay que darle la oportunidad a estos chicos. A ver, esta sí es la argentina. Mirá, ahí está Iñaki, ahí está Pablo Larcón. No saben lo bien llevada que está con todo eso. El protagonista es un chico especial, es muy inteligente, tiene el síndrome de Asperger y se da toda una situación en la cual él se pone a investigar justamente el suceso en el cual asesinaron un perro a la medianoche y a partir de ahí pasan un montón de cosas. Por eso te lleva a Londres por la estación. Está para ir a verla. Toda esta obra está hecha como si estuviera en Londres en Inglaterra. Todas las estaciones son inglesas, todas las palabras son son inglesas, las familias. Mirá que está genial, chicos. Está genial. Qué bueno. Bueno, la gente está pleno, señores, mandando un mensajito. Fijate cómo para las palabras que define este programa puede tener que ver con esto también. Dice divertido, cómico y útil. Más de uno ha dicho que este programa es útil. Te recomienda algunas cosas. como Macarrauson. Bueno, ahí ya no tanto. Se aprenden cosas. Es variado. A mí hay una palabra que me gusta que es variado. Es variado. Y es inclusivo. Claramente cualquier tipo de tema podemos incluirlo en este programa y hemos hecho notas de las más diversas y eso a mí me da orgullo. Así que claramente se han visto acá cosas que en otros programas quizás no y también los que se ven en todos también. Entonces, eso está bueno. Aquí en Estados Unidos el libro se lee en las escuelas. Se llama Curious Incident. Ahí está. Debe tener que ver con eso. Muchos chicos de secundaria y estos chicos leyeron el libro y vienen a ver la obra. Maravilloso. Qué maravilloso. Chicos, muy bueno el programa que bajen las entradas y la gente va a ir al teatro. Exacto. Así que allí puede ser algo. Bueno, estuvimos con Pepito Cibrián el sábado y dijo que él está haciendo una obra de teatro en donde dice yo no miro es maravilloso. Hoy me gusta hacer el teatro me gusta actuarla y si no gano plata no gano plata pero quiero demostrarle y transmitir todo esto a la gente. Entonces, 150 pesos. 150 y las que tiene el teatro todo lleno y la obra es maravillosa. Pato, bienvenido. Las trisizas tendrían que hacer teatro y se estaría buenísimo. Podrían hacer un stand-up con sus anécdotas maravillosas. Lo hacen acá todo el día. Pero lo hacen sit-down comedy porque se sientan. Bueno, al principio quedan un poco stand-up y bueno, estaría muy bien. Dice, sería un éxito. ¿Les gustaría? A mí me encantaría que a mí me gustaría que hagamos teatro juntos alguna vez. Hagamos las cosas day by day como diría mi abuelta. Para mí, para mí, ¿qué día hoy es? Hoy es lunes. Hoy es 20. ¿20 de qué? De mayo. De mayo. Bueno, de acá a fin de año. Hay tiempo para... Para mí tenemos que ir a Mar del Plata. No, es más, te digo, Villa Gesell. ¡Qué lindo! Te la tomo. Villa Gesell. Me encanta. De acá a octubre. Tenemos que pensar que de octubre a diciembre lo podemos... Yo te conto una cosa. Para hacer teatro no podemos a las 7 de la tarde. Habría que hacerlo tipo 8 y media, 9. Nosotros nos levantamos 6 y media de la mañana. A las 9 y media estoy arrastrada como la bicha. Claro. O sea, o hacemos tele, sorry, o hacemos teatro. Yo creo que es una muy buena etapa para terminar noviembre y diciembre, terminar, entre comillas, nuestra temporada 2 de Mañanas Nuestras y en enero, embrero. Hacer temporada de edad. Hacer temporada. Empezar a pensar algo ya. San Clemente, San Bernardo. Toda la costa, San Bernardo. Me gusta. Piramar. Las tías por la costa te la armo ya mismo. Hemos hecho unas reuniones. Sí, la costa, el partido de la costa es el local. Ya nos hemos reunido. Patito, tenemos que estar juntos, Patito. Vos sos el Julio Iglesias. ¿Quién se reunieron? ¿Ves? Ya se reunieron, me dejaron a la afu. No, no, vamos a presentar. No, reunido como lo que la gente escriba algo para hacer teatro. ¿Y en qué época sería? Esa fue la reunión. Claro. Es una reunión donde nos presentan algo cosito y ahí te van, sos el Julio Iglesias argentino. ¿O no? Este es el perfil o este, ¿cuál es el perfil? Porque además, a vos te gusta Laura. Porque a Julio le gustaba Laura y lo dijimos en PH. Sí, él no, en PH le dijeron directamente que era la novia, a mí me dio celos. No, no, novia no, porque en realidad dijimos hasta el libro que leímos acá. porque dijeron, ¿cuál era la cuñada? Ustedes dos saltaron. Asumir que alguien acuñada significa que es la novia. Imagínense yo, no me invitaban a comer y empezaba con Julio Iglesias. Casi me voy llorando. No puede ser que sean monotemáticos. Imagínate, que han sido la madre de la vida. Además, en el teatro podrían cantar, bailar, y salir acá. ¿Cantar? Obviamente, ¿bailar? ¿Están para bailar? Sí, si la coreografía es fácil, sí. ¿Por qué no? ¿Qué pasos? La coreografía es fácil, sí. Igual te digo, en un stand-up, ¿alguien baila? ¿Eh? ¿Alguien baila? Se puede meter, le metes algunas cositas ahí. Dice, Partido de la Costa o Mar del Plata, debería ser. De la Costa Argentina me encanta. Y el programa es antidepresivo, anticlasista y antieconómico. ¿Por qué antieconómico? No, no, porque damos recetas estencadas. Te tengo la ruta, te tengo la gira. Te tengo, te tengo, te tengo. Tenemos San Clemente, tenemos San Bernardo, tenemos, ¿dónde viven nuestras divinas admiradoras? El Mar de las Pampas también. El Mar de las Pampas. Cobos, Cobos. Y nos vamos. Y llegamos hasta Pinamar. Y ya te tengo, ya te tengo la vía de comunicación y de traslado. ¿Cuál? Una... Un motorhome. Sí, motorhome. Un motorhome. Ploteado con la cara de la estrella. Vamos por todos lados. No, viste, viste que Mar del Mata había uno que tenía un conejito, un patito, tenía un patito, ahí nos ponemos la estrella. Hacemos dos. Porque ya el motorhome es publicidad para la obra, porque por donde anda van las caras ahí. Hagamos dos. Ahora, tiene que andar bien. Ahora, perdón. Tiene que andar bien la obra, motorhome, la gente. Podemos zafar de prensa que él no venga, por favor. No, porque él debe tener una... Por favor, no. Él nos hace la prensa. Ah, bien. Pero desde Buenos Aires. Pero manejar no. No, manejar no. No, manejar no. ¿Quién maneja? Un profesional. Hagamos una cosa, pongamos dos motorhome chiquitas. Yo voy con pato y ustedes juntos. Yo la pondría a manejar a Laura, que tanto la critican. ¿A Laura? No, yo manejo bien. Dígala, diga la verdad. ¿Me extrañó un poco o no? Un poco sí. ¿Eh? Un poco sí. Lo extrañamos todos un poco. Mirá, tiene el huesito del hincha de Camerún. Pero no... Ay, iba a decir que no se me cae, pero... Se cae. ¿Cómo le vas, prensa? Bien. ¿Cómo vas, prensa? ¿Estás bien, prensa? No extrañé, prensa. ¿Tanto tiempo, prensa? Dios. ¿Se da un abrazo o no? Sí, claro. Sin música, ¿eh? No, no. Ah, no. Ella me estuvo desabrochando el botón, le voy a decir. No, no, no me importa. Lo que dice mi abrazón se me importa. ¿Me dar un abrazo sí o no? Quería que te diga una cosa, Fedevi. Hoy ni me di cuenta que tenías botón. ¡Oh! No, perdón, no, perdón. Qué malo, perdón. Te va a dar un abrazo o no. No, no, venga, venga. Ay, qué pena. Lo dejó pagando. Venga acá. Te quieren, sí. Oh, de prensa. No, no, no. No me toques mucho. Música, música, música. No las pasen. Bueno. ¿Se quiere bailar? Deje un abrazo, ¿no? Bueno, la música pusieron. ¿Qué quiere que haga? Mi costado gay no gusta de usted. Acá es la que manda, es Anchi. Anchi está bueno. Anchi. Anchi está, perdón, y está celosa, porque cuando las Trici fueron a el programa de Tiner, donde ella también está allí laburando, no hicieron baquetaje. Hicieron baquetaje en PH y no hicieron backstice. No, lo que pasa es que no te voy a contar una cosa, ¿por qué no hicimos baquetaje? No tuvimos tiempo. Porque nosotros en el momento que terminamos este programa, enseguida al toque nos invitaron a Alemar. Con la lechuga acá, que me sacaban con la lechuga, tuvimos que entrar ahí. No nos cambian, más que fuimos al baño y nada más. Ese fue el motivo por el cual el baquetaje lo hicimos en PH y no lo hicimos lo de Marcelino.